Conociendo Roma El Coliseo Romano El Coliseo es el mayor anfiteatro de la época del Imperio Romano. Su nombre oficial es Anfiteatro Flavrio. Su nombre popular de Coliseo se debe a una gran estatua que había frente al anfiteatro, el Coloso de Nerón. El Coliseo tenía una capacidad de 55.000 espectadores y aquí se realizaban luchas de gladiadores, ejecuciones a condenados a muerte, crucifixiones, luchas confiadas, etc. Todo el pueblo podía acudir a estos espectáculos. Eran gratuitos y su ubicación en el anfiteatro dependía de la clase social de pertenencia. Los asientos más cerca de la arena eran para el emperador, los senadores y la aristocracia. Las mujeres también podían asistir y se ubicaban en las filas más altas. Para entender por qué se levantó esta megastructura, cómo se financió y por qué se construyó en ese lugar, hay que retroceder a los tiempos de un cruel emperador y viajar hasta las lejanas tierras de la provincia romana de Judea. El año 68 d.C. gobernaba Roma el impopular emperador Nerón, un hombre caprichoso que oprimía con altos impuestos al pueblo. La historia no ha podido comprobar si el terrible incendio que consumió gran parte de la ciudad de Roma el año 64 d.C. fue ocasionado por el mismo Nerón. Pero lo que sí se sabe es que muchos terrenos consumidos por las llamas fueron apropiados por el emperador para su uso personal. En uno de esos terrenos decidió construir su mansión, la Domus Aurea. La Domus Aurea contaba con una laguna artificial y una inmensa estatua de bronce del propio emperador, el Coloso de Nerón. Los altos impuestos exigidos por Nerón ocasionan el levantamiento de la lejana provincia de Judea. Nerón envía al general Vespasiano a controlar la rebelión, quien rodea la ciudad amurallada de Jerusalén. El Senado, cansado de los caprichos de Nerón, lo declara enemigo del Estado, y Nerón, antes de ser derrocado, se quita la vida. Las legiones de todo el imperio proponen a Vespasiano como emperador, y esos rumores llegan hasta Judea. Y Vespasiano, que estaba controlando la revuelta judía, abandona la misión y regresa a Roma, y es proclamado emperador. El ahora emperador Vespasiano decide ganarse el cariño del pueblo y devuelve al Estado los terrenos apropiados ilegalmente por Nerón. Destruye también gran parte de su mansión, la Domus Aurea. Drena su laguna y decide construir en ese lugar un gran anfiteatro para entretención del pueblo. Solo deja en pie el coloso de Nerón, que por esas ironías del destino, sería el nombre por el que popularmente se conocería su gran anfiteatro. Para construir este ambicioso proyecto, necesitaba dos cosas a una escala nunca antes visto. Mano de obra y dinero, mucho dinero. Y para conseguirlo, Vespasiano volvió los ojos a Judea y a su antigua misión, que había dejado inconclusa, pues aún los judíos estaban sublevados. Su hijo, el general Tito, y futuro sucesor como emperador, fue enviado para acabar con la rebelión de Judea. En septiembre del año 70 d.C., las tropas de Tito invaden Jerusalén. La ciudad arde en llamas. El último lugar que es defendido por los judíos es su templo, construido por sus líderes, sobre Babel, Estras y Nehemias, a la vuelta del exilio en Babilonia. Todo el tesoro que los judíos habían almacenado o dedicado al templo, fueron saqueados por las legiones romanas. Finalmente, el templo también ardió en llamas, causando un golpe muy duro a la moral de los judíos. El inmenso calor del fuego derritió el oro que cubrió las paredes, corruptos y otras decoraciones del templo, y escurrió por entre las piedras, por lo que en los días posteriores, los hombres de Tito derrumbaron y separaron cada una de las piedras del templo para extraerlo, cumpliendo así la profecía que Jesús había anunciado. Y mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, En cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quede la piedra sobre piedra que no sea derribada. Lucas 21, 5 y 6 El general Tito solo permitió que una pequeña sección del muro del templo se quedara en pie, con la intención de que fuera un recordatorio perpetuo de la gran humillación sufrida por el pueblo rebelde de Judea. Hasta nuestros días, este muro es conocido como el muro de los elementos, el lugar más sagrado de la religión judía, donde se acude a rogar a Dios para que se vuelva a levantar el templo, lugar de la presencia de Dios en medio del pueblo judío. Cuenta la historia que la caravana de carros que volvieron a Roma, cargados de los tesoros judíos, era enorme, tan enorme como los decenas de miles de judíos que fueron llevados a Roma como esclavos y vendidos para obtener dinero para la construcción del coliseo, o utilizados como mano de obra en la construcción. Muy cerca del coliseo, se levanta el arco de Tito, que recuerda el triunfo del entonces general y luego emperador de Roma sobre los judíos. Destaca un relieve donde se observa de manera impresionante la entrada de parte de la caravana de Tito en Roma, con esclavos judíos portando parte de los tesoros del saqueo del templo. Se reconocen la mesa de los panes, las trompetas de plata y el candelabro de siete brazos. En el año 79 d.C. muere Vespasiano y su hijo Tito asume el trono, quien inaugura el coliseo un año más tarde, en una fiesta que duró 100 días. A la muerte temprana de Tito, lo sucede el otro hijo de Vespasiano, Domiciano, quien remodela el coliseo y le agrega el área subterránea llamada Hipogeo, que funcionaba como un espacio donde se preparaba el espectáculo. Aquí se mantenían los animales exóticos, que eran subidos a la arena con un sofisticado sistema de elevadores. En resumen, podemos concluir lo siguiente. Los tres emperadores de la dinastía de Flavia, Vespasiano y sus hijos Tito y Domiciano, participaron en la construcción del coliseo, por lo que el nombre de anfiteatro Flavio es muy bien merecido. Una parte importante del financiamiento de la obra se obtuvo del saqueo de los tesoros que se encontraban en el Templo de Jerusalén, y es probable que muchos esclavos judíos participaran de su construcción. En los tiempos actuales, el pueblo de Israel espera volver a construir su templo, en el mismo lugar donde se encontraban los dos anteriores. Pero eso es historia para otro video. ¡Hasta pronto!